Igualmente deberíamos hacer un vídeo coartada para tu tía. ¿Listo? Una coartada. Grabas, está en el cuadre. Hola, May. ¿Cómo estás? Espero que lleves algo cortito. No, no, me he pasado. Volvamos a empezar, luego lo editas. Hola, May. Dios mío. Quería hablarte del increíble trabajo que ha hecho tu sobrino este fin de semana en el retiro del seminario Star. Bien, fin del trayecto. Happy, ¿nos das un momento? Saca el maletín de Peter del maletero. ¿Puedo quedarme el traje? Hazme un favor, ¿quieres? No hagas estupideces. No hagas nada que haría yo. Te llamaremos. … 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